... ...juega a ser una guía de la ciudad... ...pero en realidad no es más que un pretexto... ...para invitaros a salir, a salir a la calle... ...a pasear tu propia ciudad... ...muchas veces pasamos tan rápido por los lugares... ...que nos olvidamos de verlos, de vivirlos, de sentirlos... ...y esta ciudad está llena de historia en cada rincón... ...y eso es lo que pretende ser este libro. Mientras mis amigos del cole estaban jugando... ...yendo a clases de fútbol y estas cosas... ...yo estaba acompañando al abuelo... ...al archivo municipal aquí arriba... ...a la biblioteca Penzol... ...estábamos buscando la partida de defunción... ...de la persona de turno que estuviera investigando... ...buscando la localización correcta de una casa... ...supongo que eso te deja una impronta... ...que es lo que le debo a él. Hay como una especie de trato, de pacto no escrito... ...que dice que si a ti te ofrecen toda esta información... ...te ofrecen este espacio, te ofrecen esta identidad... ...pues parte de tu compromiso es luego seguir transmitiéndolo. Este olivo, junto con el que hay en el Paseo de Alfonso... ...es uno de los dos que quedan de aquel tiempo... ...de hecho este es mucho más antiguo que el del Paseo de Alfonso... ...y es el único que guarda la memoria de cuando Vigo... ...era una ciudad cubierta por olivos. Pero este, que está aquí en este rincón casi olvidado... ...es de verdad, este no lo trasplantó nadie... ...no lo puso el ayuntamiento después... ...este lleva aquí toda la vida. El número 12 de la Rúa Real... ...cuando Juan Compañel tenía la imprenta... ...y se encargó de la edición de Los Cantares... ...no es el número 12 actual... ...que es donde hoy está la placa... ...es más abajo. Hoy hay otra placa... ...en ese número 21... ...lo que pasa es que es un poco distinta... ...paf tipo X, copas 2x1. Igual no es la memoria correcta... ...pero ese es el lugar.